Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En los últimos días de junio se dieron nuevos pulsos de aire frío que generaron las temperaturas más bajas en lo que va del año. Y en consecuencia, heladas agrometeorológicas en gran parte de la zona de influencia de la BCCBA. Como se puede observar en la infografía, los registros más bajos en la provincia de Córdoba, según datos de nuestra red de estaciones meteorológicas, se dieron en Ambul con menos 8 grados centígrados y en La Cruz con alrededor de menos 6 grados centígrados. A partir de la información brindada por colaboradores día durante el mes de mayo, se realizaron las primeras estimaciones de superficie de invernales en las provincias de La Pampa y de Santiago del Estero. En La Pampa se sembrarán cerca de 410.000 hectáreas de trigo, la mayor superficie de las últimas cuatro campañas. Y para finales de mayo, la siembra, que avanzaba a un ritmo superior al normal, abarcaba cerca del 10% de los lotes. En Santiago del Estero se estiman 370.000 hectáreas de trigo, un 26% más que los sembrados en la campaña precedente. Y para la fecha de relevamiento, cerca del 15% de los lotes se encontraban sembrados. Con respecto al garbanzo, en esta provincia se esperan cerca de 19.000 hectáreas, un 13% inferior a lo sembrado en la campaña precedente. Y para la fecha, la siembra abarcaba cerca del 50% de la superficie proyectada. Con respecto al pronóstico, no se esperan precipitaciones para los próximos días, una situación normal para la época. Y con respecto a las temperaturas, para los primeros días de julio se espera que sigan los ingresos de masas de aire del sector sur, generando temperaturas frías.